Bueno en esos momentos estamos preparándonos ya, acabo de iniciar este otro gran encuentro deportivo Nuevamente en la Sevilla, los veteranos como clasificaron a la siguiente ronda Ahora están ya peleando uno de los primeros lugares La Sevilla pues ha llegado bastante lejos con este grupo de veteranos y ahora se está midiendo ante las Marías Magdalena Así como usted lo escucha, así como vamos a estar pues grabando por acá en estos momentos Se viene pues este gran encuentro por acá en estos momentos entre las Marías Magdalena contra el equipo local Los veteranos de la Sevilla pues el día de hoy están haciéndose presentes y ya con esta parte, con este segmento estamos finalizando este gran torneo Así que ya estamos llegando a la parte final, gracias a todos los amigos que han ido viendo cada segmento que he puesto Siempre lo ponemos por partes, parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5 y 6 y así sucesivamente Bueno, entonces gracias a usted que ha visto todas las partes, verdad Vamos a continuar en estos instantes y por acá la barrera de la Sevilla colocándose Un disparo que pasa bastante cerca de la portería que defiende el arquero de la Sevilla Ese balón que ha llegado al centro de la cancha La defensa despeja el esférico, nuevamente de cabeza manejan el balón Y por acá anda filtrado otro amigo que no se echa de ver con quien anda jugando Pues a simple vista parece como que fuera el árbitro Bueno Entonces en estos momentos pues seguimos preparándonos Vamos a estar pues como le menciono narrando este gran encuentro deportivo Y nos vamos a un lateral Bueno anda bol uno por aquí dicen Sáquenle la María a todos modos Bueno exactamente y continuamos entonces ya en estos momentos Preparándonos por acá un saque de manos Que se viene en estos momentos a cargo de la Sevilla Bueno se prepara la Sevilla Ahí tenemos, se realiza un lateral Bueno se prepara la Sevilla Bueno se viene la posibilidad y tal vez desde el córnel puedan generar mayor peligro Ahí tenemos el centro, la posibilidad de la María que trata de golpear ese esférico Y nuevamente pues se viene el peligro por acá en la portería que defiende el arquero de la Sevilla El balón que termina en las manos del arquero El balón que termina en las manos del arquero Como le mencionaba anteriormente el equipo local Los veteranos de la Sevilla ya lograron avanzar hasta esta ronda Y ha finalizado la primera parte Cero por cero el marcador en esta primera parte De esto finalizar así Estaremos yéndonos a tiros de penal Bueno mis amigos así es que esto terminó en empate Vamos a los tiros de penalti Primer disparo Gol Gol por parte de la Sevilla Que se pone en ventaja Vamos al siguiente tiro de penalti Por acá se vienen ya preparando Los amigos de De las Marías Aquí se prepara para hacer el toque Se viene el disparo Y gol Gol también por parte del equipo de las Marías Que no ha fallado tan bien Bueno y se viene nuevamente Aquí es donde les digo yo Que este Por ejemplo este que va a tirar Si este no anda No sé de qué equipo será Porque imagínense con otro uniforme Pero anota va Pero no sé de quién sería Venía de la Sevilla Creo yo Lo más seguro Bueno Ahora se viene el número 28 Por parte de las Marías Con su siguiente tiro de penalti El 20 mejor dicho Observamos El gol también Se prepara el número 3 Por parte de la Sevilla Y también teníamos el gol Bueno y se vienen nuevamente Las Marías Con otro tiro de penalti Va el disparo Bueno y se prepara nuevamente por acá La Sevilla Vamos con el toque Y se lo han tapado Así es que le han tapado el disparo Y con este tiro Ha perdido la Sevilla Ya que los que empezaron a tirar Fueron los de las Marías Así es que ha perdido la Sevilla Nuevamente Ha perdido la Sevilla Bueno mis amigos Así es que por acá Pues Ahí pudieron observar Esto se ha manejado De la mejor forma No sé qué ha pasado últimamente Con los equipos de la Sevilla Pero tres han sido eliminados Así es que tres han sido eliminados Vamos a Bueno la verdad que ya es bastante tarde Ya los equipos ya no están jugando Se están yendo a tiros de penalti nada más Entonces Por esa razón Ya los equipos solamente Están Yéndose a tiros de penalti Así como usted lo escucha Vamos a ver cómo les toca aquí Si se van a repartir Se van a repartir O qué Entonces por acá Se viene el equipo de las Marías Va a hacer los penaltis Enfrentándose a otro equipo más Ya están definiendo a tiros de penalti Como les comento Observamos Bueno y estos de Azul creo yo que son como de San Juan Bueno continuamos ahí con los tiros de penalti Y es las Marías que está Haciendo sus disparos en estos momentos Vamos a continuar con más Se viene el otro equipo A realizar el tiro de penalti Un disparo fulminante Y gol Otra vez las Marías con otro disparo Y bien colocado Ahí donde el portero no puede llegar Es que aquí el problema Miren amigos El problema Es que aquí Estos amigos se ponen uniformes de uno Se ponen de otro Entonces Eso es lo que pasa Las Marías pues Ellos andan bien uniformados Pero este otro equipo Parecen piñatas Entonces Entonces ahí estamos mal ¿Verdad? Bueno Se viene en estos momentos ya El número 14 A hacer su tiro de penaltis Va el disparo Y el gol Bueno Estos amigos de las Marías Estos están bien Entrenados a hacer tiros de penalti En realidad Todos van anotando Todos van anotando No he visto que fallen hasta ahorita Bueno Y se viene este otro disparo Club Deportivo San Juan Contra las Marías En tiros de penalti Si no anota Se complica todo Se prepara Y se viene el disparo Y nuevamente el gol Otra vez se preparan las Marías Para hacer un disparo de penalti Y es que como le comento Ahorita ya solo a tiros de penalti Se está definiendo todo Porque ya casi está anocheciendo Ahí está Y el gol Y el gol Bueno así es que En estos momentos se viene el siguiente toque Ahí estamos presenciando Club Deportivo San Juan Club Deportivo San Juan Si no anota Se complica todo Y se lo ha fallado Así es que ha ganado El equipo de las Marías Magdalena Han sido los campeones Así es que aquí los tenemos Bueno es que este lo habían comprado Y hasta lo están levantando También Que le dio el carne Dicen por acá Bueno amigos Así es que esto es lo que hemos vivido Por acá En este punto de las seis vías Saludos Somos Ediciones Mendoza El día de hoy Como les comento Ediciones solamente En la voz Ya grabación fue hecha por otra persona Finalizamos Y será hasta la próxima Estamos a la orden Para encontraros de edición y grabación de video narrados Le grabamos ferias Torteos Fiestas de cumpleaños Bodas Y todo evento general Que usted quiera grabar Escríbenos a nuestro WhatsApp 504-9834-9826